De hecho, ¿sabes qué sensación? Odio y es una estupidez. Los ¿Cómo se llaman? Los columpios. Los columpios. Lo odio, güey. Lo odio. Es este... Es imposible que te mueras en un en un columpio, pero es la sensación, güey. Yo la siento... No sé si mi cuerpo la sienta al triple, güey. Que todos los demás, pero lo odio. O sea, mal, 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 mal. O sea, si me dejan ahí cinco, o sea, de estas güeyes, o sea, de estos güeyes que están nada más por fregarte, güey. Cinco de esas y me pongo a llorar como tu amiga, sin duda. Está feo, güey. Feo. No me gusta en absoluto. No, acá el cumpleaños número 10 de mi hermano. Este, su fiesta fue en un lugar que ni les voy a dar créditos a los pendejos, güey. Un lugar de brincolines, güey. Tienen un chingo de brincolines que brincan y... Sí, ya me estoy imaginando cuál. Sí, muchos lugares esos piteros. Este... Entonces, güey. Mi hermano, habían unos brincolines disqueolímpicos que te hacían brincar más. Y dije, ay, puro pedo, güey. Yo vi que estaba brincando igual. Entonces, a mí se me ocurre la maravillosa idea de brincar al mismo tiempo que mi hermano para hacerlo brincar más. Más. Ajá. El pedo es que yo calculo mal y yo brinco, yo creo que milisegundos antes y cuando yo brinco, el brincolín hace este pedo. Ajá. Y como mi hermano venía, o sea, la pierna así... De tu hermano. De mi hermano, güey. Entonces yo, o sea, yo, yo, o sea, fue ese pinche trauma. Aparte, yo lo vi así de que madre mía, ¿qué hago? Entonces me fui corriendo por mi mamá. Gracias a Dios, estaba mi abuelo aquí. Mi abuelo es doctor. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, en la fiesta de mi hermano. Ay, era la fiesta de tu hermano, güey. Era la fiesta de mi hermano, güey. Ay, no, qué horror de cumpleaños, eh. No, horrible. O sea, para él. Horrible. Entonces dije, no mames, no mames, no mames. Entonces ya fui por mi hermano, güey. Y ya viene mi mamá. Mi abuelo en lo que se para, se cae y se mete un chingadazo. O sea, como que todos se así. Dijeron de qué pedo, qué pedo. Entonces, aparte de mi hermano, culero, lo ato, güey. Estaba tirado en el piso con la pierna rota. ¡Fue Alex! ¡Ay! ¡No, güey! Y después de ser un amigo de mi hermano. No, no fue él. Ah, bien. Héroe, héroe. No, aparte, güey, lo que está, lo que está cabrón de ese pedo. Es que... Diez años después de que nació mi hermano, el mismo día y a la misma hora estábamos en el mismo hospital. Nada más que una vez cuando nació. ¿El mismo día? El mismo día y a la misma hora. Ay, no es cierto, güey. Te lo prometo, te lo prometo. A las cinco de la tarde estábamos en el hospital. ¿Dónde él? O sea, cuando ese día, pues, eran hace diez años. ¡A la madre, güey! Y fueron diez años exactamente. ¡Qué gran historia, güey! En el mismo hospital. ¡Qué cabrón! Pero ¿cómo reaccionó? O sea, se puso a llorar cuando... ¡Pum! Cuando pegó su pierna. Es que el pedo es que... O sea, la pierna se le tronó, se le rompió la tibia y el peroné. ¡Ay, güey! Este... Y como que... Yo creo que nunca me había roto nada más que los dedos de los pies, que no creo que cuenten mucho. ¿Los dedos de los pies te los rompiste? Sí, en un go-kart, güey. No es cierto, güey. Sí, se me quedaron atorados y se fueron. ¡Hala! Ahorita hablamos de eso, güey. ¡Qué cabrón! ¡Qué horror! Pero... Sí, güey. Entonces yo tengo ese pinche pavor de los trampolines, güey. De que neta me dan mucho miedo, güey. Porque yo sigo escuchando el puto grito de mi hermano, güey. O sea, yo escucho el... ¡Ah! Y cuando... ¡Fue Alec! ¡Hijo de...! ¡Pendejo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!